¡Hola hermosos! Y bueno, continuamos con lo que es la serie de videos de lo que era la caja gigante que encontré en Goodwill de cosas de Barbie. Venían otras cosas, también otro tipo de juguetes, pero por la mayoría vienen muchísimas cosas de Barbie. Vamos abriendo por separado. Viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bolsitas. Estas las voy a estar abriendo juntas. Estas las voy a abrir sola, estas las voy a abrir sola y estas las voy a abrir juntas porque viene ropa, accesorios, accesorios, como podrán ver. Miren, muchísimos accesorios. Así que, esto que no traen mucho lo voy a abrir juntos, pero pues, así que van a ver tres videos diferentes. Si quieren ver qué vienen, quédense y pues, ¡empezamos! Y en este video vamos a estar abriendo estas dos, porque veo que las dos tienen así como que ropita y se ve como que no traen muchísimas cosas, así que vamos a empezar con estas. Y bueno, empecemos con esta. Y bueno, lo primero que viene es esto, que es como una tela, literalmente, o sea, no es, no sé ni qué será esto, pero bueno, viene esta telita. Y viene este que es un vestido. ¡Ay, qué bonito este! Vean, este es vestidito. Very cute. Muy lindo. Y vean, viene esto aquí adentro, así que bueno, voy a estar sacando esto. Este que es un helado y también trae así abajo para ponerlo en algo que no se caiga. Viene también un pavo o un pollo. ¿Qué será? ¿Pavo o pollo? Y viene este que es una jarrita, una cafetera. Esta me recuerda a los Witsis. No sé si será de Witsis, pero me recuerda a eso. Y viene esta que es una almohadita. Viene un zapato de algún gen. Viene este que es una nieve. Ese me encanta, vean. Es una nieve como de uva o de blueberry, de cerezas. Vienen unas palomitas. ¡Ay, este qué lindo viene! Viene un refresco. Y me gusta porque traen las agarraderitas. Viene un perro súper, súper, súper chiquito. ¿Qué perro es ese? ¿Por qué sabe ese tamaño? Vean, literalmente me cabe en el dedo, vean eso. No sé qué perro será, pero me encanta. Viene una leche. Otra almohadita. Unas flores. ¿Qué es lo que debería de haberle regalado Max a mi Lamily? A la tía Lauri. Pero en cambio le regaló una de los dos. Y viene esta que son unas cerezas. O fresas, no sé. Un berries. Viene esto, que es como una cazuelita para llevar comida. Otra almohadita. Una taza súper chiquita. Esta es la que va con esta. ¡Ah, sí, vean! ¡Oh, how cute! Esto puede ser como para los Calico Critters. Porque vean, está súper chiquita. Viene una pulsera, un color verde. Viene un pie. Y este es de Woodsies. Este sí lo reconozco porque de hecho yo llegué a comprar un set de los Woodsies. Y venía este en ese set. Viene una pulsera muy bonita. Así de, como para Barbie. De hecho, esto se puede poner a los Littles Pet Shop. También como en Poyares. Vean, vienen otros perritos. ¡Oh, cute! ¿Ustedes saben de qué son estos perritos? Viene un hueso súper chiquito. Y viene un hueso más grande. Vean la diferencia de tamaños. Este podría ser como para esto. ¿Se lo muevo? Vean, qué chiquito. Este, el hueso está más grande que él. Y viene este, que viene siendo un pan. Y viene esto. Bueno, Barbie, de hecho, tengo una muy parecida. Pero la mía creo que no tiene esta parte. Entonces yo creo que voy a estarla cambiando por esta. Pero, eso está muy padre. Y de hecho, en otro video, originalmente me salieron muebles. Si ya vieron esa parte. Y me salió esta que viene siendo como la, creo que la mesita que va con eso. O la sillita. Creo que se va con esa. Ahora esto. Bueno, en esta. ¡Oh, how cute! Vean, viene el traje de Ken. Para que se casen. Este está muy padre. No tiene ningún traje así completo. Este está genial. ¡Oh, my gosh! Viene el de Barbie también. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Oh, viene el de Kenyan! ¡Viene el de Barbie! Para que se casen. Y viene este vestido. Y de este creo que tengo uno muy parecido. No sé si. Creo que no es el que tengo. Creo que es parecido. A mí no es que se se despintado. No sé. Y viene una faldita. Una faldita, este... Así en negra. Vean, qué lindo. Y vienen estos shorts. Que estos tengo unos. Estos sí estoy segurísima que tengo unos. Porque, de hecho, en uno de los vlogs donde Barbie va en su bicicleta. Este de paseo de bicicleta. Se pone estos shorts. Eso sí. Eso sí que sé que los tengo. Este es de los Little Woodsies. Como les digo, vienen algunas cosas de Woodsies. Entonces, sí. Este es de Woodsies. ¡Qué bonito! Porque tengo varios Woodsies y no tienen ropita. Este de baño. Como la parte de abajo del traje de baño. Y viene este vestido. Muy lindo también. Vean eso. ¡Eso está muy bonito! Vean, tiene así como que es mucho brillo. Y tiene este... Este acá atrás. Está lindo. Y viene este. ¡Ay, este qué bonito está! Este, a lo mejor le queda a mi muñeca a la Amelie. Espero que le quede a ella. Pero, bueno, esa sí tiene como bolitas de terciopelo. Vean, suavecitas. Y luego trae esta parte de abajo. Y aquí en la parte de aquí trae este... Como rosas. Y todas traen así. Bueno, algunas traen como brillo y así. Esta me encanta. Me gusta muchísimo este vestido. Espero que le quede a mi muñeca a la Amelie. Ese me gustó para ella. Y viene este. Que viene siendo un short. ¡A ver! ¡Qué bonito! Es todo brilloso. Y tiene así como transparente aquí. Con puntitos. Y trae como un cinto así como la villa de Barbie. Y viene una blusita. Trae como una flor acá. Esa sí. Está bonita. Y lo último que viene es esta que viene siendo una pijama. Sí, al parecer es una pijama. Y vean, trae dibujos como si fuera... Como una muchacha haciendo aerobics. Algo así. Pero sí. Está lindo. Y pues esas fueron. Estas bolsitas. Y bueno, esas fueron todas las cosas que nos salieron en esta ocasión. Vienen accesorios. Venía ropita. Venía un zapato. Espero que ese zapato no salga en otro. Seguro que esto lo hago por un lado por si sale. Y pues viene el vestido de Barbie para la boda. De la pijama. Y hay muchísimas cosas. Los que me intrigan mucho son estos perritos. No sé de dónde sean. Así que si ustedes lo conocen, les encargo que me digan. Pero sí. Me gustó mucho. Déjenme saber ustedes cuál fue su cosa favorita. Este me encanta. De hecho, les digo que yo tengo uno parecido. Pero el mío no tiene la parte de esta. Así que, pues qué padre que lo encontré. Y pues, bueno. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero, mis hermosos. Los quiero, mis hermosos.